En alguna ocasión me preguntaron qué me motivaba para continuar viajando los domingos y realizar el programa Vamos a Bailar. Mi respuesta fue contundente. Disfrutar, saborear y compartir los escenarios de nuestra provincia yucatica. En esta ocasión tengo la oportunidad de saludar a la amable gente de la Villa de Sotuta, una población netamente maya ubicada en el centro del estado de Yucatán, aproximadamente a 100 kilómetros de Mérida y enclavada en un lugar donde se respira el auténtico sabor de la campilla del Mayapa. Toponímicamente hablando, Sotuta quiere decir agua que da vueltas y es la tierra de uno de los más aguerridos caciques mayas, Nachicocom. Distinguido y reconocido por todos como el indígena nacido en el siglo XVI, que se reveló contra el autoritarismo español que desde Mérida pretendía imponerse a los pobladores de esta tierra del maya. En Sotuta, dentro de sus monumentos arquitectónicos, destaca la Casa del Señor de Sotuta, conocido también como el Palacio de Nachicocom. Además, el templo dedicado a San Pedro Apóstol y una capilla situada en la ermita en honor de la Santa Cruz. La principal actividad de los lugareños es la talabartería, o sea, el arte de elaborar elegantes piezas de artículos de cuero. Sotuta, el municipio, cuenta con poco más de 8 mil habitantes y la mayoría de ellos, más de 5 mil, habitan la cabecera municipal en más o menos 1,600 viviendas. Su población es festiva, alegre y respetuosa de todas las tradiciones religiosas. Su principal celebración es la primera semana de septiembre en la que rinden pleitesía a la Virgen de la Natividad, periodo en que organizan suntuosas vaquerías y la población luce sus mejores galas del traje regional yucateco. Además de otras dos fechas en que también celebran a principios de diciembre en honor de la Virgen de Guadalupe y a fines del mismo mes en honor a San Ildefonso. Ya usted tiene la respuesta de mi motivación cuando viajo los domingos por los caminos de Yucatán. Soy Mario González y ahora sí, vamos a bailar. Amigos nuestros, muy buenas tardes. Con el gusto y el placer de siempre, Canal 13 presenta su programa Vamos a Bailar con el mismo entusiasmo de todos los domingos. Con esa alegría y con esa satisfacción de estar con todos ustedes aquí en esta laboriosa villa de Sotuta. Y hoy un placer más grande porque tengo la compañía de un hombre nato de este lugar, un hombre que quiere entrañablemente Sotuta y que me dijo cuando vayamos a Sotuta, me deja saludar a toda esa gran cantidad de amigos, hermanos, de sangre, de tierra, de esa tierra pequeña que vivieron en la serie y que estamos contentos de visitarla. Por ello, con esa alegría presento a mi compañero Chanito, el regalón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por esos aplausos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí presentes. Me da muchísimo gusto estar aquí en mi pueblo, en mi villa, en mi Sotuta, querida, mi pueblito adorado, como no, señor, tierra de Nachicocón, porque Nachicocón es uno de los caudillos más grandes de la estirpe maya. Su ejemplo, su lucha social y de batallador incansable, aunado a su recio carácter, lo hendú a construir para la posteridad, la prueba suprema de que los hombres nacieran libres y habremos de morir con dignidad. Sotuta, muy buenas tardes. Y allá en casita, como es de costumbre, el saludo muy cordial. Empezamos, ¿no? Efectivamente, quiero decirles que, como dice Chanito, uno de los hombres más valientes y arrojados de Nachicocón, como todos los yucatecos somos, en cada uno de los rincones, pero él fue el ejemplo de valentía, de arrojo y de valor. Valor que quiero pedirle a todos ustedes para salir a bailar. Vemos una gran cantidad de personas. Queremos bailar, pero para ello, tenemos un magnífico grupo musical que se encargará de hacer lo propio para que todos lo disfrutemos y para que todos lo disfrutemos. José y su grupo marino. ¿A qué no sabes, Chanito, cuál es la primera melodía? ¿A qué no? Pero ellos nos van a decir. Yo te lo voy a decir.